Soy creado por Dios Nada hizo el hombre para que se crea Será alguien importante al no obedecer la palabra de Dios Como la flor del campo termina el hombre Que triste historia Es como la neblina que pronto se mira desaparecer El importante aquí en este hermoso planeta Ese es Jesucristo El que vive y reina por los siglos y siglos Es Jesús Porque yo sé Que Él vive Porque yo sé Él es eterno Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es santo Dios formó los cielos, la tierra, el mar y por Él subsiste Alimenta al hombre las bestias del campo y toda criatura Él envía la lluvia acariciando la fauna para que produzca Son detalles hermosos que Jesús le da al hombre porque le ama Un día no muy lejano delante de Él estaremos todos Le daremos a Él cuentas de nuestras obras buenas o malas Lo aconsejable en estos últimos tiempos es que el hombre obedezca Al hermoso llamado Que Jesús le da al hombre la vida eterna Porque yo sé Porque yo sé Que Él vive Porque yo sé Que Él es eterno Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es santo Porque yo sé Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Porque yo sé Que Él es santo Por este camino Por este camino Caminan solo valientes Por este camino Caminan limpios de corazón Por este camino No caminan los cobardes No, no, no Solo caminan Los que aman al Señor Por este camino Se marcha de rodillas Se canta, se llora Pero al cielo hay que llegar No pongan la mira En ninguno de los hombres No, no, no Mira a Cristo Él es nuestra dirección Para ir al cielo No es tan fácil No es tan fácil Hay que amar a Dios De todo corazón Y vivir una vida Agradable al Señor No en vanudades Ni en pecados No, no, no Más adelante Nos espera Algo grande Vale la pena Luchar, luchar Sin desmayar Un cielo nuevo Una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos Porque la fiesta Comenzó Por este camino Caminaron Caminaron los profetas Y aunque no fue fácil Más el Señor Los ayudó Fuertes se aferraron De la mano De Dios Santo Nunca retrocedieron Y el Señor Los ayudó No te quedes parado Vamos que el cielo Está esperando Si te faltan fuerzas Confía en Dios Te va a ayudar Nunca retrocedas No, no, no Sigue adelante Mira que los valientes Con Cristo Siempre reinarán Para ir al cielo No es tan fácil No es tan fácil Hay que amar A Dios De todo corazón Y vivir Una vida Agradable Al Señor No en vanidades Y en pecados No, no, no Más adelante Nos espera Algo grande Vale la pena Luchar Luchar Sin desmayar Un cielo Nuevo Una mansión Una sonrisa Del Señor Alegres Todos Porque la fiesta Comenzó No entiendo Cómo es que alguien Se tiene que alejarte Dios ¿Qué esperas De un mundo Que se hunde En agonía Y terror Después de haber Tanta dicha Vuelve a ese mundo De desilusión Es triste Saber que mi hermano En el mundo Es una víctima Más Convertida En presa De aquel Que roba Y mata Sin piedad La vida En Cristo Es hermosa No creo Que como Esta Exista Otra Igual No creo Que el mundo Sea mejor Yo no creo Si a mí Me destruyó Si yo vivo Y canto Es por mi Dios Que su amor Me devolvió La vida Ya estaba Perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres Marchar De Cristo Lejos te irás Pero nunca Paz en el alma Tendrás La vida Se esfuma Se esfuma Como nube En la colina Y con el viento Se va Los sueños La belleza Y la fama Con el tiempo Acabarán Lo único Que nos queda Son las promesas Que Cristo Nos da Reflexiona ¿Qué vas a buscar En el mundo Si no hay nada Allá Esperemos Con paciencia Que Cristo Un día Aparecerá Nos llevará A su gloria Donde la tristeza Nunca existirá No creo Que el mundo Sea mejor Yo no creo Si a mí Me destruyó Si yo vivo Y canto Es por mi Dios Que su amor Me devolvió La vida Ya estaba Perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos Te irás Pero nunca Paz en el alma Tendrás No te alejes De Jesús No te alejes De Jesús No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes Me levantó cuando he caído, triste me hallaba yo Él me sacó del mismo abismo, donde no había esperanza, solo dolor Él me llevó a su presencia, sanó mis heridas y me lavó Me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó Ahora yo soy lo que soy, por su misericordia Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza y su gloria me dio Él me enseñó a caminar Como padre a su hijo Me dirigió por el camino Que conduce al cielo y sus huellas me dejó Me dio su luz para que alumbrara En un mundo de tinieblas Me dio un mensaje de amor para la humanidad Que a Dios se convirtiera de verdad Ahora yo soy lo que soy Por su misericordia Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Y su gloria me dio Y su gloria me dio Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Y su gloria me dio Esta iglesia no nació para derrotas Esta iglesia nunca vino a fracasar Esta iglesia va arrasando con todo lo que se opone Ella va de gloria en gloria a triunfar Esta iglesia tiene un nombre poderoso Que cuando le invocamos temblará Los demonios y el infierno se estremecen Cuando esta iglesia invoca ese nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán El gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá En poder llena de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador Y recibirán a Jesús el Salvador Esta iglesia es perseguida por los hombres Atacada por la muerte siempre está Desafiada por el odio Por el vicio y la carne Pero nunca la han podido derrotar Desde el cielo Dios la cuida y la sustenta Como niña de sus ojos guardará Los que intentan destruirla Quedarán avergonzados Esta iglesia es potencia en su nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán El gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá En poder llena de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador 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 Música Eres la luz que iluminó Mi vida, me brindaste tu mano Y me sacaste de aquel fango En penas y llanto, mi alma se estaba ahogando Cuando sin Dios, fue al pecador Y sufría, en cárcel de pecado A muerte eterna sentenciado Jesús me libertó, ya no soy un esclavo Desde ese día que te conocí, oh buen Jesús Mi alma por completo se sintió renacer Mi vida no valdría nada sin tu amor Ya no habría calma, en Jesús está la vida Solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta, dale hoy tu corazón Pueblo querido de la unión Busca a Jesús, Él es la luz Yo no te busqué Más te rechacé Dios mío, perdona No sabía, no sabía lo que hacía Tampoco lo que me perdía Gozar de tu amor Hermoso amor, mi Dios Si hoy soy feliz Te lo debo a ti Cambiaste mi vida El mundo me engañaba La vanidad, la vanidad me enseguecía La realidad de Cristo llenó mi alma vacía Desde ese día que te conocí, oh buen Jesús Mi alma por completo se sintió renacer Mi vida no valdría nada sin tu amor Ya no habría calma, en Jesús está la vida Solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta, dale hoy tu corazón Señor Señor, necesitamos más de ti Más de tu presencia Señor, yo necesito de ti Señor, yo necesito de ti Reconozco que no soy más que polvo mi Señor Que por tu misericordia hoy existo y me puedo mover No dependo de ti No dependo de mí mismo Dependo de tu amor bendito Vengo humillado ante ti Reconociendo que de ti necesito Salvación para mi alma Lo más valioso, más que muchas riquezas Porque en el mundo todo es temporal Porque en el mundo todo es temporal Pero en el cielo todo es eterno Yo no puedo perder Yo lucharé hasta llegar a la gloria Con tu ayuda venceré Oye mi ruego que de ti necesito Y yo, yo necesito de ti Y yo, yo necesito de ti Yo necesito más Ves que sin ti yo no puedo vivir Me hace falta tu presencia Eres el todo para vivir Mi alma se puede perder Pues con mis fuerzas no puedo vencer Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Desde que conocí a Cristo Mi vida por completo cambió Sentí el gozo en mi vida Que el mundo nunca me brindó Por eso Cristo para mí Se ha convertido en el ser más hermoso Me he entregado a Él Por eso digo que sin Él no soy nada Es una fuente preciosa Llena mi ser y embriaga mi alma Yo estaría perdido Si Jesucristo no estuviera conmigo Y yo, yo necesito de ti Yo, yo necesito de ti Yo necesito más Ves que sin ti yo no puedo vivir Me hace falta tu presencia Eres el todo para vivir Mi alma se puede perder Pues con mis fuerzas no puedo vencer Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Yo, yo necesito de ti Yo, yo necesito de ti No hay tranquilidad No hay tranquilidad No hay paz Reina el terror Los hombres se matan Sin piedad Sin temor Sin dolor Aquí nadie se escapa Todos beben el trago amargo De la traición Oh Señor Ayúdanos Una madre llora Abrazando a su niño En sus gritos dice Alguien lo violó Un anciano grita Por favor ayuda Me he quedado en la calle Alguien me robó Hay terror en las calles Hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia Nadie la escuchó Hay calamidad En todo lado La gente corre Busca solución La encontrarán Si vienen a Jesús Mi salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Es preocupante Lo que sucede En el mundo de hoy La hipocresía triunfa Le sigue el odio Y también el rencor La injusticia brilla La venganza prospera Y por falta de amor No existe el perdón Nadie tiende la mano Al que lo necesita No existe la obra Social ni el amor Oh Señor Ayúdanos Una madre llora Abrazando a su niño En sus gritos dice Alguien lo violó Un anciano grita Por favor ayuda Me he quedado en la calle Alguien me robó Hay terror en las calles Hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia Nadie la escuchó Hay calamidad En todo lado La gente corre Busca solución La encontrará Si vienen a Jesús Mi salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Ayúdanos Señor